Conciencias cómodas, sacos de pólvora, sudar hipócritas, cristales sobre alfombra roja Tus pares y mis nones ya no les importan, y no hay resurrección cuando el amor aborta Los gritos de la calle, sociedad absorda, abraza al que te engañe y compadécele Acelera el proceso de sonar para uno mismo, y fusila el exceso a tientas contra la pared Porque esta vez te juro que no vas a irte bien, bajo la lid del embudo, levita y punto Lo damos crudo, sin el ácido, viajes al núcleo, si no hay paisaje para contemplar, invéntale Intenta ver en la corriente de gente sin fe, planto milagros en el barro del bajón saqué Cuarzo del fango, zapatos para pies descalzos, vidas a plazos, recuerdos de por qué olvidé Los círculos del cuervo a la hora del café, los únicos que han vuelto no saben qué hacer Sin títulos ni aplausos en el palmarés, te dicen que lo cambies pues apártales Vendo la cama y el sofá por aguantar de pies, tengo una trama que contar sin que te mole Sacan al pueblo a pasear en manifestaciones, y aunque te jode formas parte en la regla de tres ¿A quién le importa cómo saldrás del laberinto? Si no encajas, creas conflicto Me siento adicto y pólvora en el ambiente, la zona con precinto, pregunta el presidente Rojo, magenta en la acera de suculenta cifra, estaba esperando esa llamada, el móvil no vibra La mala suerte me parece que hoy tampoco libra, se desvanece en un silbido omitido por mí Dice que pintas aquí, sin media sílaba así, suena distinta a la misma palabra en tu redil Piensas en dar el perfil, pero esa no es la imagen, quiero empezar por el fin, muriendo al margen Dale mensaje enajenado, no viste patrón, ayuda o suplicio según se adapte en parte el escalón Talón de Aquiles en miles de situaciones, entre supuestos civiles si ves arpones Hay un desfile de zombies sin representación, y una jaulía de yonkis con el pulgar hacia abajo No me relajo ni con EVAM, son nuevas etapas, a la certeza bomba lapa Si puedes escapa, ¿de qué se trata? Llenas la bolsa cargajadas Vas con el bar hasta el cuello y no has visto nada Vendo calor en verano, sin tu cuartada de mierda, quiero que ofenda, guardaros la enhorabuena 40 grados estudio, ¿qué tal te suena? Leyendas vivas, jodidas y en cuarentena Pagas de invierno en un infierno, todo por la vena Hay cicatrices de recuerdo, mi vergüenza es ajena ¿A quién le importa cómo saldrás del laberinto? Si no encajas, creas conflicto Me siento adicto, hay pólvora en el ambiente, en la zona con precinto Pregunta el presidente ¿A quién le importa cómo saldrás del laberinto? Si no encajas, creas conflicto Me siento adicto, hay pólvora en el ambiente, en la zona con precinto Pregunta el presidente